Es cierto, ya sé que si te vas, no hay por venir Cómo vivir sin ti, cómo vivir sin ti Cómo vivir sin ti, cómo te olvidaré César, si tú no estás aquí, te pienso todo el día César, no sé dónde amaras, me duele imaginar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque yo no me camino sin tu mano Tienes que regresar, tienes que regresar Cómo vivir sin ti, me perderías En los inviernos, si no estuvieras tú Todo estaría desierto, ya sé que si te vas, no hay por venir Cómo vivir sin ti, cómo vivir sin ti Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien en la semilla Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues ya estamos nuevamente aquí sin filtro Hoy, martes 19 de enero O sea, qué rápido se nos está yendo el mes Se nos está yendo como agua Y pues ya, estamos súper listos para dar inicio a este nuevo episodio de Sin Filtro Pues esperando a nuestra amiga Viandas Que pues está perdida, muy perdida el día de hoy esta muchachita Y hoy les damos un súper tema Ay, porque todos hemos vivido con estrés en el día a día Y pues bueno, quisiera como comenzar, querida audiencia Preguntándoles, primero que nada es ¿Han estado estresado? ¿Qué los estresa? ¿Y cómo han sobrellevado este estrés? Ustedes cuéntenos por favor aquí en los comentarios Nos interesaría como ir conociendo Primero que nada Pues a ustedes que les he estresado En estos días, en estas semanas, en estos meses O en toda la vida, ¿no? Siempre es como esta parte de que vivimos con estrés En el día a día En todas nuestras actividades Y pues habrá que ver y partir de ¿Qué es el estrés? ¿Ustedes creen que el estrés bueno es malo? ¿Hay estrés bueno o no? ¿Todo el estrés es malo? ¿Hay consecuencias de vivir estresado? Si yo digo que sí Yo les voy a contar también Parte, parte de este De lo que yo también he vivido Con el estrés Cómo lo he sobrellevado Y qué consecuencias ha traído a mi vida Porque Si bien es cierto El estrés puede llegar a ser bueno Todos los seres humanos vivimos Una parte de estrés en su día a día Y Si llega a ser bueno Precisamente porque Nos ponen en un estado de alerta Principalmente cuando estamos ante un peligro Pues obviamente Tiene como esa adrenalina en todo el cuerpo Que pues nos va a poner activos ¿No? Así de ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a reaccionar Ante alguna situación Que nos pueda poner como peligro? También vivimos como esa parte del estrés Cuando vamos a comenzar algo Y o nos enfrentamos a un escenario Totalmente desconocido Esa parte de Que habla detrás de A dónde me voy a dirigir Y eso pasa principalmente Cuando iniciamos un proyecto Un nuevo trabajo Pues va 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 fluyendo Como esa parte del estrés Pero en qué momento Ustedes creen Audiencia querida Que esa parte del estrés Ya nos va A tener una consecuencia En En nuestra vida Podemos llegar a vivir Y a hacer que el estrés Sea parte de nuestro día a día Cuéntenos Ay mira Ya anda por acá Ay ya llegué Nada más que no te queré Andas perdida Ay no te queré interrumpir Ya llegué Ando Ando Pero Para Para que veas Intenseando Y todo el rollo Es que este tema es Apasionante ¿No? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos Sí oye Ay ya Perdón Te escuchaba eco ¿Qué piensas del estrés? Cuéntame Ay amigui Pues yo creo que Todo mundo Vivimos con estrés La verdad es que Hoy en día Creo que es demasiado Ya el estrés Que estamos viviendo En casa Con el trabajo Como bien lo comentábamos ¿No? La semana pasada Esa parte de De Que tiene que ver Con Organizar nuestros tiempos Pero más allá De organizar Ahorita ya también Nuestros tiempos Aunque tratamos De organizarlos El estrés De estar encerrados El estrés De De Yo ya Poniéndome cómoda Aquí Este Muy bien El estrés El estrés De 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 la familia De Del encierro De la casa Del trabajo Los hijos Los gatijos Y todo lo que También Hijos O sea Y por ejemplo Los perros Que luego Están acostumbrados A que lo saquen Todo Híjole Está complicado ¿No? Claro Oye pero Pues antes De la De la pandemia De este encierro Y pues de todo Lo que tú nos comentas Pues creo que Pues ya teníamos Como una relación Muy estrecha Con el estrés ¿No? Sí yo creo que Definitivamente Como te digo Yo yo considero Que sí Sí vivimos Estresados Este Pero como bien Decías también Esta parte De Híjole ¿Qué consecuencias Tiene En En este En nuestro cuerpo En nuestra mente En nuestra vida En general ¿No? En nuestra vida O sea En todo En todo Lo que está repercutiendo El estrés En nosotros Como personas Y hacia las personas ¿No? Claro Y otro punto importante Es como el estrés Va a impactar De manera negativa En nuestra salud Porque Ahí es donde Realmente Podemos darnos cuenta Que estamos Viviendo un episodio O ya Es parte De nuestro día a día El vivir estresados ¿No? Lo vamos normalizando ¿Cómo ves Esa parte? Yo creo que te acostumbras Definitivamente Si nos acostumbramos ¿No? A vivir con estrés Ya dices Ay no No hay problema Ahorita Ahorita No pasa nada ¿No? O sea Exacto Ahorita termino Y ahorita descanso Y termina Ni termina Ni descansas Ni Porque no terminaste No duermes a gusto No duermes bien No descansas Entonces Claro Estás de malas Estás irritable O estás muy sensible Y A todo el mundo quiere decir No me toques No me hables No me molestes ¿No? Exacto Sí No Está horrible Y creo que Como Hace ratito Decías La de La Pues el estrés En cuestión Al físico Pero también En lo emocional Y en lo Psicológico ¿No? O sea Como ahorita comentas Entonces Esa parte De estar de malas De repente Todos los días No se los radioescuchas Igual ¿En qué ha afectado? O sea Sería también como La La pregunta Que tenemos hoy Para ustedes ¿En qué les ha afectado? O sea O físicamente O psicológicamente O incluso Hasta emocionalmente ¿No? Por los hijos La pareja Exacto Oye Oye bien Y tú sabías que Bueno El estrés Es parte De nuestro Día a día Siempre Debe de haber Un nivel De estrés Porque El estrés Nos ayuda A estar alertas Ante cierto Tipo de situaciones El problema Viene Cuando Este estrés Empieza a llegar A un nivel Más alto Y lo vamos A catalogar O a dividir En dos tipos De estrés El estrés Agudo Que es como El que está Medianamente Este Aceptable O sea Ya empieza A haber Problemas Pero Digamos No está tan mal Y el estrés Crónico Sí Guiño Guiño No tan mal ¿Ves? Como esa parte De que ya vamos Normalizando Así de Pues No es bueno Pero tampoco es mal Todavía Es el Todavía no llegó A ese punto ¿No? Exactamente Y bueno El estrés Agudo Principalmente Es aquel episodio Que va a durar Unos días Quizá Una semana Es principalmente Cuando tienes Algún problema Con tu pareja Cuando estás En algunas Situaciones De peligro Cuando tienes Algún pendiente O sea Es como Esa parte Quizá Que no es Como tan grave O alarmante Que te lleva Que te lleva Como a ese nivel De estrés A diferencia Del crónico ¿Tú has Sentido Puedes visualizar Que hayas pasado Por estrés Agudo? Ay yo creo Que sí En momentos Así de De que te entran Así estados De ansiedad O de pánico Creo que Ese es momento De que ya Ya explotó Ahí la gorba Puede ser Puede ser Y el estrés crónico ¿A qué crees Que haga Como referencia? Yo creo que También ya Por ejemplo El estrés Se ve manifestado Cuando ya es crónico Por ejemplo La dolencia No nada más Es la edad ¿No? Sino también La dolencia Del cuello Se manifiesta Mucho En esta parte Del cuello De los hombros O en la espalda Incluso en esta parte De atrás De la nuca Ajá Que puedes sentir Como pesadez Como tensión Sí O las migrañas Constantes O el dolor de cabeza Constante ¿No? De repente Claro Que también así No sabes por qué Te duele Pero te duele ¿No? Y todos los días Te está doliendo Claro O la parte Donde tienes Demasiado sueño Y estás como Muy cansado Cansada O la parte Donde tienes insomnio O sea Como estar En ambos Puntos Es como No por favor ¿No? Ay como yo Y definitivamente Me trajeron Como chancla De verdad De aquí para allá Pero Como dices Normalizas O sea Normalizas El estar tan activo Y el estar Rápido Saquemos esto Saquemos el trabajo Este Las cosas de la casa Las tareas ¿No? Con los niños Claro Pero también Incluso ¿Estás de acuerdo Que como Por ejemplo Como mamás Este O de repente Pues es que no solamente Yo como que hablo mucho Del punto de mamá Porque pues soy mamá ¿No? Y en día Todas vivimos estresadas Este Y Es parte de Sí exacto Es parte de De ser mamá Pero Casi siempre Terminamos estresando También a los niños ¿No? O si no sé Claro Y de repente Te pasa Digo Ya no eres un niño Pero seguramente Seguramente en algún momento Tu mamá Así Está súper estresada Y como que te contagia ¿No? Claro Claro O tú contagias También Nosotros podemos estar estresados Eso es contagio Ajá Sí ¿No? Claro Y déjame contarte Yo Hoy en día puedo decir Que manejo Hasta cierto punto Como el nivel de estrés Porque en algún momento Por parte de mi trabajo El El mal manejo Del estrés Me orilló A que yo tuviera Un Una incapacidad De veintiún días Porque me dio Parálisis facial De medio rostro ¡Wow! Por estrés ¡Wow! Fíjate que ahorita Que comentas eso También Me hace recordar Mi hermano Hace unos meses Estaba esperando La respuesta De una universidad Para presentar Su doctorado Y Precisamente Por el estrés Por toda esta parte De si me voy a quedar No me voy a quedar Este También igual Empezó con una parálisis facial De 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 un lado Afortunadamente Pues fue O sea Rapidísimo Un tratamiento Pero Para que no avanzara ¿No? Pero O sea A este De ese nivel Puede llegar Y no solamente Una parálisis facial Puedes tener Incluso una parálisis De todo el cuerpo O de Un infarto Un infarto ¿No? O sea Ya llegar a esos extremos Está muy Muy cañón Claro Y eso como Como en En el Perú de los casos Diabetes Obesidad Hipertensión O sea Son demasiados Problemas Que el estrés Trae a tu salud Y eso Yéndonos como A la parte Como más Más crítica O O grave En cuanto a una enfermedad Pero esta parte Del estrés Lo podemos ver En síntomas Tan significativos Como lo decías El dolor de cabeza La pérdida de memoria La falta de concentración De que Ay Se me olvidan las cosas Donde dejé las llaves Este Mucho cansancio O sea Son como síntomas Incluso hasta diarrea Te puedes dar diarrea Por estrés Te imaginas Vivo estresado No Yo creo que desde que Desde A mí me parece que Estás Estás también definiendo No nada más Un estrés Sino a las mamás Ya no duermes Ya no Ya no Ya no Ya no duermes Ya no comes Comes la comida fría Se te olvidan las cosas Este Se te olvida la pañalera Cosas así Pues es que Imagínate El nivel de Estrés Que las mamás manejan Porque Entre que Tienes que Levantarte temprano Atender al marido Atender a los niños La casa El trabajo Los gastos Y más ahorita O sea No inventes Hoy hice el súper Ajá Y literal estaba viendo Y yo decía No inventes Antes Un litro de leche Ni veinte pesos Te costaba Yo hoy un litro de leche Lo vi en treinta pesos Y yo así de O sea ¿Cómo? Horrible Horrible Sí O sea Está subiendo todo Entonces Eso también te estresa Y considero Que también Esta parte Ahorita De Mira Por un lado Podemos decir Que el no ir A las oficinas O algunos Los que tenemos Como la fortuna De no ir O así Este Pues dices Ah no Sí me ahorro Me estoy ahorrando Un poco O sea Estás en casa Y de repente Que ya te No sé Ya te pediste Tu cajita De galletitas Que ya te pediste Tu café También Que ya te O sea Estás generando Gastos Aunque estés En casa Claro Y eso también Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A Tlaquepaque Jalisco Que nos están Escuchando Y a Medellín Colombia Uh Súper Andamos muy Internacionales El día de hoy Ay tuve un novio Colombiano Si me está escuchando Le mando un beso Parceros Parceros A todos los colombianos No son No todos son guapos Pero la verdad Es que me encanta Como bailar Los que conozco Quizás sí Algunos Sí Porque no Sí Ajá 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 O como dices Amiguites A mí no señora Ajá 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 Ok Y entonces ¿Qué más estábamos diciendo? Aparte de Antes de los colombianos Ajá Ajá Y ahorita el litro De leche Ya subió Entonces Todo ese tipo De puntos O sea Que de repente No les prestamos Atención Simplemente Los compramos Y ya ¿No? Claro Pero empiezas a hacer Un análisis Y dices No inventes O sea Y quizás Es muy cierto Y van a decirme Y se me van a ir A yugular Pero es muy cierto Lo que en su momento Las sabias palabras De Peña Que le preguntaban El kilo de tortillas No pues Yo no sé Porque yo no Yo no voy A las tortillas Yo no hago el súper Pero ahora Que uno lo hace Pues dices No inventes O sea Es neto Sí está como muy caro Sí Sí es cierto La verdad es que Sí es cierto Y eso empieza a estresarlas Por ejemplo También Algunas Algunas de las mamás Que se identifican Con las tareas ¿No? Que seguimos En esta onda De las clases En línea Y que los niños Incluso ya también Están estresados Por eso Estar abriendo ya Casos De estrés En niños Que empiezan A presentar ansiedad Que empiezan A presentar depresión Por estar Tanto tiempo En la computadora Con clases Y presionados Por tareas ¿No? Claro Y aparte que Pues el estar En la computadora Pues daña Evidentemente La vista Y pues sí Hay que tener Como pausas Porque estar Todo el día En la computadora Terminas todo Pacheco O sea Como si Hubieras echado Tu Churrito Exacto No No está padre No no está padre Oye mira Yuri nos manda saludos Dice que sí Que te duele La espalda alta Y el cuello En esa parte De lo que comentábamos De los dolores Sí Totalmente Es cierto Yo hace Hace unos Ahorita que hables de eso Igual hace una semana O dos Así trae una tortícolis Tan horrible Que parecía robot No podía ni mover la cabeza Ni el cuello Ni O sea Y de verdad Es un dolor Tan intenso Que Ay no Te lo juro Que no se lo recomiendo A nadie Ni se lo deseo A nadie Me imagino Ángel Porque si no Mira Yosif Yosif Bueno No nos echen la culpa Las mujeres De que metemos la ropa A la secadora Y se encoge Eso no es cierto Hombre Ustedes están engordando Porque también es Consecuencia El efecto de la pandemia Sí, claro Exacto Consecuencia De la pandemia En casa ¿No? O sea La engordadera Este ¿Qué más? Pues es que tienes Tienes el refri a dos pasos Y dices Ah, pues A ver Como que empiezas Y empiezas con la ansiedad Y dices Como que tengo hambre ¿Qué me comeré? ¿No? Sí, exacto O también, ¿sabes? Hace Hace No sé Unos días Justo que hablas del refri Vi en internet O no sé si me lo mandaron En un chat de ventas Un refri Como de patito Chiquito De esos De los mini Pero en forma Como de patito Súper bonito Súper curioso Así de Tú te mereces Este refri al lado De tu De tu cama ¿No? Oye Te están incitando A que sigas tragando Claro O sea ¿Para qué te levantas De tu cama Y vas a la cocina Si lo puedes tener Ahí a un lado ¿No? Cañón Cañón Está Está cañón ¿Qué tal la mercadotecnia? A todo lo que da A todo lo que da A todo lo que da Pero pues así Con esta parte Del estrés ¿Eh? Sí No, no Está cañón Está cañón No Y ahorita Por ejemplo El estrés Que también De las mascotas Como mencionábamos Claro Pobrecitos También El estar Tanto tiempo Encerrados El estar Y el tener Demasiada gente En casa Porque están Acostumbrados A que tienen Su espacio Que toda la casa Es para ellos Y ahorita en estos Diez meses Que llevamos en casa Es así de A ver a qué hora Te vas Porque necesito Mi espacio Necesito Esa travesura Exacto O sea Voltean Antes de hacer La travesura Ya más bien Voltean Así como Este güey Me está viendo Estará Morderé La almohada Desharé Este zapato O me va a regañar ¿No? Exacto O los gatos Así ¿Me subiré A la cortina O no? Es que antes No me veía ¿No? Bueno Es lo que yo me imagino De pensar Me subiré Al árbol Exacto Ahora en Navidad ¿No? Exacto Sí, sí, sí Que bueno Déjame decirte Estaba viendo Este Igual En redes sociales Que ya hay Este Como collares Que los vinculas A tu celular Y conforme A los sonidos Que emitan Ya sea perros O gatos Pues ya hay un algoritmo Que te dice Qué es lo que están diciendo ¿Eh? ¿En serio? Te lo prometo Lo acabo de ver Hace un par de días Y yo así de Ok Wow Carísimo Obviamente Pero ya lo hay Sí, claro Ay, pero yo no Que sea No creo que sean así Como tan puntuales De Este No, imagínate Que el perro diga Cosas así como Eres un estúpido humano ¿No? Bueno, esto lo diría Un gato El perro sería como A ver a qué hora Me haces caso O algo así ¿No? Pues mira No sé Digo Habrá algún experto Que nos pueda Este Orientar en materia Pero leía Que hoy en día Un perro Se viene manejando El vocabulario De un niño De dos años Guau Y hay estudios Que lo Que lo avalan Y así de Y decían Que no nos entendíamos O sea, imagínate Yo creo que entendemos Esa parte Emocional En cuestión A los animales Yo creo que En sentimientos También ¿No? Y creo que Uno de los Puntos favorables De las De las mascotas De tener mascotas En casa Es también Que nos ayudan A nivelar Esta parte Del estrés ¿No? O sea, porque De repente No sé Si algunos Tendrán perros Cuyos Gatos O lo que tengan Peces Tortugas Ajá Y el pasar A lo mejor En algún momento Un momento Con ellos También Te relaja Te tranquiliza Te relaja Hasta cuando Te pones a platicar Con el perro ¿No? Con el gato Así de Ay O sea Bobadas ¿No? Claro Le cuentas tu día Ajá Así de Ay, fíjate Que este mendigo Es que mi jefe ¿No? Pero este O cuando los tratas Como bebecitos ¿No? Cuando los tratas Como parte De la familia Claro El típico De mamá Que quiere más Al perro O al gato Y decir ¿Dónde está mi amor? Que le traje su pan De dulce Y tú estás así De que aquí estoy Tú no Pendejo ¿No? Exacto Así de Pero este es mi pan Favorito Exacto Oye Pues ya nos están Cortando Nos dicen Que nos vamos A ir a unos promos Bueno Pues vámonos A promos Y ahorita Regresamos ¿No? Para Como gordas Como gordas En tobogán Como gordas en tobogán Obviamente Vamos entonces Yo soy la iguana Este es mi amigo el tucán Y mi gran amigo el ornitor Oye Oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la la Chulada ¿Cuántas veces has querido Ahorcar? Colgar de los pies? O lanzarle la chancla A tu pareja? Y horas después Besar Abrazar O simplemente Caminar juntos Aquí En tu programa Rollos de pareja Hablaremos de todos Los temas relacionados A lo que vive Una pareja En la relación humana Más compleja Y más romántica Que existe Escúchanos todos los miércoles A las 11 de la mañana A un servidor Aldo Morales Y sus invitados especiales En www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales Como Rollos de pareja Pregúntale al doc Un despliegue de profesionales de la salud A su servicio Con temas interesantes Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez Es un pop El doc Tenemos una cita Todos los miércoles De 5 a 6 pm En Proyecto Radio MX Con sentido social Vos y amigas Si ya están cansados De estar encerrados En sus casas Por la contingencia sanitaria COVID-19 Para esta nueva normalidad Cambiemos nuestra movilidad Vanesa Cruz O Vane Arándano Como gusten llamarme Los espero todos los miércoles A la una de la tarde Aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo Y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud O en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes Las resolveremos en tu programa Empoderando vidas con PNL Yo soy Israel García Reconversor con programación Aerolingüística Y te guiaré A que esté tu mente A tu favor Todos los jueves De 11 a 12 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social Johnny La gente está muy loca Ya regresamos Johnny Aquí a Sin Filtro Hoy estamos hablando Sobre el estrés Para aquellos que se van conectando Ay, oye pues sí La gente está muy loca Bueno Creo que siempre ha estado Pero como esta parte del encierro Nos ha llevado A un siguiente nivel De locura ¿No? Yo siento que sí Yo siento que sí Ya es parte de De Pues sí de esto O sea El estrés está Creo que hoy en día A todo lo que da Lo podemos Este Palpar más Porque pues evidentemente Nuestro contexto Ha cambiado En un 300 En 360 grados Sí Sí definitivo Creo Tú ¿Tú cómo sientes? O los radios Tú escuchas También me gustaría saber ¿Se sienten más estresados ahora? ¿O se sienten más Antes ¿No? Antes de O después de O en la No hay un después todavía Todavía no hay un después Creo que Creo que hoy en día Bueno Con base a mi experiencia Te puedo decir que hoy en día Me siento más estresado ¿Por qué? Digo Hay que checar tu hora de entrada A tiempo Hay que checar tu hora de salida Tienes quizá más actividades O por ejemplo Yo ahorita tengo más actividades Y pues es hacerlas en el horario ¿No? Yo así de 6 de la tarde Es ok Te respondo Si son cosas de Relax O que no son de trabajo Pues sí Doy respuesta Si son cosas Al mismo nivel jerárquico Que me pida algo Oye pues mañana lo vemos ¿No? Que me lo pida mi director Es así de A ver espérame tantito Si lo puedo resolver ahorita Te doy respuesta Si no Con gusto mañana lo checamos ¿No? Claro También es como ver Pues la La urgencia que tenga Ese Ese punto Pero sí Creo que hoy Hay más estrés Y justamente Viene como a colación Esta parte De lo que vamos a hablar La siguiente semana Este Hoy en día Dado estar en casa Trabajas más horas Y Y desde hace 8 días Ya lo Ya lo mencionaban En su radio Escuchas Trabajas O sea 12 o O más horas Si no Y eso también Pues afecta Si no Y justo de lo que vamos a hablar Como dices La otra semana Que tiene También esa relación ¿No? O sea Vivimos más estresados Porque estamos trabajando Más horas Aparte De que sentimos Creo que una de las cosas Que también Llegamos a sentir Los que trabajamos Para personas Digo No es mi caso Pero trabajo para mí Yo soy mi propia jefa Hashtag Pero soy exigente Pero La nueva ley ¿No? Esta nueva ley De trabajo en casa Exactamente Entonces vamos a hablar La otra semana Pues de los beneficios Que trae esta nueva ley Pero también Las consecuencias Exactamente ¿No? Claro Claro Que este Como Pues un poco De cómo se va a desarrollar esto Cómo Pues también Ya es un estrés ¿No? El presentar Esta nueva ley Porque Justo lo mencionábamos Hace La semana pasada También en el programa Que tienes que estar Estás checadito Prácticamente Claro Casi casi De que tienes que avisarles Que vas al baño Si te tardas más de dos minutos Claro Es así de Oye pues sí Sí, sí, sí En definitiva Pero aparte O sea y eso como En la parte De quien está Pues Bajo un esquema De trabajo Donde tú Brindas tus servicios ¿No? Pero también Vamos a hablar De la otra parte De las empresas Qué tan bueno O qué tan malo Va a ser El implementar Esta nueva ley En su En su cultura Organizacional Va a ser más caro Para las empresas Les va a dar Un resultado favorable En sus objetivos O de plano Va a decir Oye pues a mí No me interesa Yo no voy a trabajar Bajo este esquema ¿No? Exactamente Pues sí Definitivamente Fíjate que estoy leyendo aquí Este Quiero mandar un Un saludo A A Los vecinos De Clavería Saludos Entonces Este Pues sí La verdad es que Qué tanto beneficio Es para las empresas Qué tanto beneficio Va a ser para el colaborador Que trabaje en estas Y También esta parte Del estrés Que se presenta ahorita En que Si me quedo sin trabajo Qué voy a hacer Este En los hombres ¿No? Principalmente Claro Que casi siempre son los Proveedores Digo ya en la actualidad Son los dos Ya en las parejas Creo que Monógamas Polígamas O como te guste Ya todos Trabajan ¿No? Este Exacto Entonces Es Pero Pues sí Traemos también Esta parte Y si me quedo Sin trabajo Qué voy a hacer ¿No? Mis hijos Mi familia Que la renta Los gastos O sea Toda esta situación De También De ser grande Y la edad No Y sabes Qué pasa Hoy en día Y digo Yo lo veo Porque parte De mis actividades Es Atraer talento Soy como El primer filtro En la empresa Donde yo laboro El ver que El mercado laboral En general Pues está siendo Castigado O sea Tú ves ofertas De trabajo Donde Las empresas Pues se han visto En la necesidad De ofrecer Menos Este Menos sueldo De lo que pudieran Ofrecer Cuando no hubiera Pandemia O sea Ver como esos cambios Y en que Pues la gente Por esa necesidad Que tiene de llevar Sustento a su casa Pues se va a contratar Con una empresa Quizá por La mitad De lo que antes Ganaba o menos O sea Esa parte También es una evolución Que dice Cómo nos ha pegado Esta pandemia En el aspecto Económico Que va directamente A nuestro bolsillo Sí Yo creo que Y también Otra de las cosas Aparte de Que va directamente A nuestro bolsillo También en la parte Emocional ¿No? O sea Esta situación Nos tiene estresados Porque no podemos Ver a la familia Bueno Los que somos responsables Este Porque híjole Justo ayer Estaba viendo Un video Que Que me pasó Ah pues yo sí Y este Donde No sé En qué parte De la ciudad Hicieron una fiesta Chavos ¿No? O sea Ya sabes Y La patrulla Esa casa Sin cubrebocas Creo que salieron Ni uno Llevaba cubrebocas ¿No? Entonces dices O sea Pues para los que Sí nos cuidamos También creo que Esa parte emocional Nos ha pegado Porque no hemos visto Nuestras familias Claro Como lo veíamos Antes ¿No? No podemos estar Pues abrazándonos De repente O no te O tienes que O sea Entras en esta Este En este mood Ajá En este mood ¿No? Este De De pues Me tengo que cuidar Porque mis papás Ya son Adultos mayores Y no los puedo ver Constantemente Porque los puedo Contagiar Contagiar Ajá A lo mejor No se me nota Y soy Asintomática ¿No? Exacto Sabes también Que pasa Y que he visto Mucho Mucho En videos En una red Muy famosa Donde subes videos De 15 segundos Aparte de que Bueno Es como De broma Y hacen bailes He visto videos De denuncia Donde Evidentemente Y digo yo Yo lo he externado En grupos O con ustedes Donde Pues la gente Se queja De que no recibe La atención En En el Hospital Porque no tienen Lugar Porque no tienen Insumos Porque ya no hay Doctores Etcétera ¿No? Claro Y quizá Este argumenta No Es que pues Mi familiar Siempre se cuidó ¿No? ¿Cómo es posible De que pues no le atienden Si siempre se cuidó Y pues Ahorita que está muy grave Pues no le dan la atención Pues sí Pero tampoco Analizan Qué personas No se cuidaron De su entorno Y tuvieron contacto Con esa persona ¿No? Claro Sí Aparte que ni siquiera Les avisaron ¿No? Exacto Les vale Les vale O sea Puede ser asintomático Y también eso Creo que esto De la pandemia También Nos ocasiona Y es así ¿Qué tal si Ya escuchas toser a alguien Y ya es así De corres ¿No? O sea El estrés ¿Y si me contagio? O estornudan Sí Claro Claro Es de ya Ni te me acerques Ni me toques Ni nada ¿No? O sea De por si antes Era así Ahora soy peor Y cuando termine Esto es así como Pues igual Igual Seguiremos En sana distancia Mejor Estamos tan acostumbrados A esto de la sana distancia Que vas a decir Ay Así de Así de lejitos Está bien Sí Es que ya no sabes ¿No? Imagínate De repente también Por ejemplo Lo percibo En cosas tan comunes Como ir al Oxxo O sea El problema no es Que vayas al Oxxo El problema no es Que vas al Perdón Doble factura Por favor Así de Ups El problema no es Que vayas A la A la tienda A la tienda El problema no es Que vayas a la farmacia O al pan ¿No? Claro O sea No O sea El problema Es que Güey Si ves que La farmacia La tienda Hay más de 10 personas Metidas ahí ¿Por qué carajos Te metes También ¿No? O sea Claro Aguántate Espera que salga No Te lo juro que de repente Es estresante De verdad Ver Como O sea Están ahí amontonados Sin tomar distancia Eso también es estresante O sea No No es Uy no sé Me vuelvo loca Ve ya te me dio el estrés Así de No por favor ¿Sabes? ¿Sabes? Y como viene ahorita a mi mente Esa parte del estrés Que ahorita A las personas Que pues Tienen que salir Por Por su trabajo Pues desplazarse De su domicilio A sus trabajos Ahorita que no hay metro O sea ¿Qué estrés Para las personas Que ya tienen Como su itinerario Salen a su hora Y ahora resulta Que si antes Te hacías una hora y media Ahora te tienes que chutar Tres o cuatro horas De trayecto Y si tienes Tenías que salir A las cinco de la mañana De tu casa Pues ni aunque salgas A las cuatro O sea Vas a llegar ¿No? No Si está cañón O sea El estrés También De ir a cumplir Con tus horas laborales Exponiéndote También como O sea Si de por si te exponías En el metro Ahora Te expones más Porque los camiones Porque más gente Exacto O sea Los camiones van atascados ¿No? Exacto Y también es como Ah O sea No, no, no De verdad O sea De por si vivir En la Ciudad de México Ya es estresante Con estas situaciones Ahora es el triple Sí, o sea Es un este Parece una serie De No sé De terror O sea Definitivo Ahora ¿Qué podemos hacer Como para Reducir Estos niveles de estrés Para poder Manejar Este nivel de estrés Y que no nos afecte En nuestra vida diaria Y principalmente En nuestro salud A ver ¿Tú qué crees Que podemos hacer Bien Para pues Reducir esta parte Del estrés? Pues mira Yo te voy a hablar Como que de la parte Como de Mujer De mamá ¿No? O sea Porque como no trabajo Para empresas Pues ahí sí No sé Yo mandaría La chingada A mi jefe ¿No? Pero eso no les puedo decir O sea Yo no les puedo sugerir eso Porque no sé No sé Entonces Yo como mamá Lo que hago De repente Es así Pedirle a mi hijo Y eso que mi hijo Tiene siete años Digo las que Pues afortunado Desafortunadamente No tienen ese dado Ya son más grandes Los que ya son más grandecitos Pues a veces Lo comprarían un poquito más Sí Pero los bebés Así No sé Cuando tienen Uno o dos años Güey Encárgaselo Uno o dos horas A tu mamá Si vives con ella O si está el marido ahí O algo Date un tiempo Para descansar Porque Como mamá Es muy desgastante El Por ejemplo El no dormir Porque le tienes que estar dando La chichi ¿No? O sea Cada tres horas Cada cuatro horas Este No duerme No te puedes bañar a gusto Porque no sabes Si va a despertar En ese momento Si el niño está tomando siestas Tómate una siesta No importa que la La cocina Tenga así Miles de trastes Tómate la siesta Con el niño O sea Es definitivo Las mamás Necesitamos También Con las amigas Digo Ahorita no se puede Pero a lo mejor Una videollamada O a lo mejor Mensajitos O agárrate Este De repente No te deja ¿No? Métete al baño O sea Métete al baño Y desaparece Enciérrate en el baño Exacto Enciérrate en el baño Y térdate Así como los hombres Se llegan a tardar Sus treinta minutos En el baño Tú también O sea Tienes derecho Encerrarte Y que se hagan bolas Allá afuera Exacto Pero te van a estar tocando Mamá Mamá Sí No, no, no O sea No les hagas caso Simplemente enciérrate Y así De esté en el baño Ahorita voy ¿No? O sea Ok Yo creo que por ese lado También Creo que En Date tu bañito De agua caliente Porque Como mamás también De repente Cuando eres mamá Primeriza Este No puedes ni bañarte A gusto Así Te bañas en dos minutos Y Y dices Ay Date tu baño De agua caliente Relájate Tómate un té Este Compra de esos aceititos Aromáticos Que de la lavanda Que la esencia De limón Haz tu spa En casa Sí Definitivo O sea Arréglate las uñas O ponte cremita En la piel O sea Consciéntete Eso la verdad Es que te va Te va a ayudar Muchísimo Claro Totalmente ¿Qué más? ¿Qué más tú Podrías recomendar A nuestra audiencia Para bajar Sus niveles de estrés? Mediten Yo creo que una parte Importante Así A lo mejor No te vas a volver Un yogui Así Es súper experto En meditación Y yoga Vas a Voltearte de cabeza Y Como tipo Contorsionismo Pero Creo que Una de las cosas Importantes Y que sí Relajar Al principio No lo vas a notar ¿No? Pero por ejemplo Yo Cuando empecé Con esto De la meditación Por las noches Pues justo Cuando empezó Lo de la pandemia Unos mesesitos Antes de empezar Y créeme Que a la larga Sí se nota O sea Sí tienes cambios En tu persona Aunque vivo Estresada Llega la noche Y es así de Ah ¿No? Y no solamente Para las mujeres También O sea Los hombres Claro ¿No? Totalmente Totalmente Cierto Evita los pleitos Con la pareja Ahorita Y más antes De irte a dormir ¿No? Sí Si te tienes que echar El round Échatelo ¿No? Porque hay veces Que no te lo puedes guardar Pero evita Los conflictos Y más ahorita Que no puedes salir Corriendo Y desahogarte Por allá ¿No? O sea Así No evítalos Mejor platiquen ¿No? O sea Creo que es una parte Importante El delicioso Puede ayudar Exacto Si puedes Después del pleito El delicioso Pero Claro Pero si no O sea Eviten Eviten El conflicto ¿Sabes? ¿Sabes? Yo que puedo recomendarle Seas hombre, mujer Etcétera Este Que tomes un libro Y lo leas Quizá puede ayudar Como mucho Que tú Busques algún tipo De lectura Que Más allá De que sea Como Optimismo Pues sí Que sea como De frases Que inyecten Energía positiva A tu vida Tampoco es que Te unas al club Del optimismo Y todo el rollo ¿No? Pero sí Evidentemente Es como El leer Cosas positivas Ayuda Que todo Lo malo Que tú viste En el día Pues vaya Se vaya Como difuminando Eso creo que Podría ser bueno O Hacer ejercicio Digo Sé que estamos En casa Sabemos que Los gimnasios Este Ahora están operando En lugares abiertos En los estacionamientos Y bueno Si Si decides Si eliges Ir Pues está bien Con las medidas Este Precauciones Que requiere Pero si no Hay videos En internet Busca una rutina La que mejor te guste La que te acomode Y haz ejercicio En casa Antes de dormir Un bañito Y bueno Caes como bebé Que sí Los baños Con agua Tibia O caliente En la noche Son los mejores La verdad Y luego Un vasito De leche caliente No sabes Bueno a mí no Me gusta leche caliente Me das Me das Me das Me das Me das Me das Pero habrá quien le guste Exacto Si no quieres leche Pues un té Un té Exacto Ya empezamos Ya empezamos Y eso que no es viernes Exacto Ay no No pero si creo que algo importante Vivas en pareja Vivas solo Vivas con tus papás Con tus hijos Con quien sea Pues sí Es empezarnos a dar también espacios Para Aunque sea de media hora ¿No? De media hora De poder disfrutar Una siesta O de poder disfrutar Este Por ejemplo No hacer tarea un día Con los chamacos O sea Por favor Sí por favor Ya profesores Ya no dejen tanta tarea Ya estoy harta Sabes también que es bueno Tenemos la mala costumbre De andar como con el celular Para todos lados Es bueno en algún momento Así de Ya Ya por favor Sí Cero Cero celular Cero redes O sea También ayuda Sí exacto Desconectarse Y no está riendo ya cosas O sea Estar padre Estar informado ¿No? Pero también cosas No se sature Ajá No O sea Cosas ya de Que si ya se contagiaron Veinticinco mil más Que si Que si mataron a fulanito En la colonia Que Ay no ya O sea De por sí Eso también estresa ¿Eh? Sí Eso también estresa Sí 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 Definitivamente Entonces Fíjate que yo Yo en casa les digo Digo obviamente sabemos que Que por la situación Pues los índices delictivos Y la inseguridad Quizá está a la alza Y yo sí les digo A ver Si ven alguna noticia Por la zona donde yo vivo Que haya como esta situación No me avisen Neta por favor Porque a mí me estresa El saber No Es que sí Claro Claro que estresa Entonces yo prefiero No saber Y pues digo Que Dios me acompañe Cuando tenga que salir Que vaya a comer Y que regrese A comer Claro Te echas tu bendición O lo que sea Agua bendita O lo que quieras Pero sí O sea También estar escuchando Noticias constantemente De cosas Violentas O que si ya subió El índice de muertos Que si esto Que aquello O sea Estresa Entonces Yo sé que es difícil No enterarte Yo sé que es difícil No estar a lo mejor Informados Pero también recuerden Que eso Pues afecta Nuestra cabecita También El estrés Y para qué quieres Que siempre estar así No Mejor Estarnos tomando Un relax Como ahorita Exacto O saben también Pueden escuchar Toda la programación De Proyecto Radio MX Que también Hay programas buenísimos Que les van a ayudar A relajarse Y a desestresarse Sí A partir de las 9 10 de la mañana Pueden conectarse En vez de conectar El radio normal ¿No? Comúnmente Pues conectense A Proyecto Radio Y listo ¿No? Escuchen los programas Y los acompañamos Durante todo su día Así es Bueno Cuando nos toque programas Evidentemente A nosotros Así es Exactamente Oye Pues creo que ya Nos vamos a ir Pues entonces Que dale Los últimos tips ¿No? Los últimos tips Los últimos tips Pues sí Ejercicio Este Meditación Platicar Platicar Obviamente No nos podemos ver Pero platiquen Con algún amigo Por mensaje Por llamada Este Eso también ayuda Eh Una manualidad Si no son antisociales Si no son antisociales ¿Presente? Alguna manualidad Las manualidades También ayudan Tejer Bordar Este No sé Hay De cantidad Fieltro Fomi No sé Mil cosas Planten Planten Claro Puedes plantar Este Manzanilla Ruda Sábila No sé Traigo hierro a santa Para la garganta Sí No, no, no O sea Algo Que Que también Los llene De una forma Como De tranquilidad Y tal vez Encontrar Esa parte No necesariamente De cara No religioso Pero esa parte Espiritual Zen Que nos puede llenar También Exactamente Y saben Que los va a relajar El próximo viernes En punto de las ocho De la noche Segunda temporada De Entre Rumi Por fin Vamos a iniciar Con cambios Tenemos nueva imagen Tenemos nuevo logo Próximamente Tendremos nuevo Rumi Y hay muchos cambios Favorables Y este viernes Hablaremos Cuando Estuvimos en la escuela Me molestan En la escuela Y ya no sé qué hacer Cómo uno lo vivió En su momento Y cómo las nuevas generaciones Lo están viviendo Claro A mí No, señora A mí no, señora Lo resolvían a golpes ¿No? O te citaban Citaban a la mamá A la mamá Y a todos los involucrados Claro Vamos a saber Este entonces Este viernes En punto de las ocho Entre Rumi Aquí en Proyecto Radio MX ¿No? Totalmente Pues es a partir De este viernes Pues me tendrán a mí Ya les iré Soltando detallito Para que vayan conociendo Nuestro nuevo Rumi Y pues esta misma semana Quizá mañana En el transcurso del día Las redes Ya vamos a estar lanzando Lo que es nuestro nuevo logo Guau No, pues está súper bien Felicidades, amigui Muchas gracias Bueno Y a la audiencia A la audiencia Que pues Muy amablemente Nos sigue Cada semana ¿No? Así es Sí, sobre todo eso No existiríamos Sin ellos Sin ellos Exactamente Entonces A todos A todos De sin filtro Los veo el viernes En Entre Rumi Exacto Pues vámonos Amigui Ya son Las ocho De la noche Quédense ahorita Creo que sigue Inteligencia Automotriz Me parece Con el señor Juan Manuel Espínola Y el señor Ah no Eso es mañana Me dicen Ah 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 bueno Dime quién está ahorita Para presentarlo Exacto Pues alguien viene Quién viene Yo lo vi el otro día Aquí Ah pues no Que ya no hay nadie Que ya no hay nadie Que nos podemos seguir Entonces que nos seguimos Hasta las nueve Pero no se olviden Mañana seguir A Juan Manuel Espínola A las ocho De la mañana Mañana no es a las ocho Es locura Se lo cuentes A las ocho Mañana No Mañana es miércoles Es el jueves No bueno Es que te digo Que aquel cambio Dorearía Ve Tú estresada Se me va Ay no Miércoles Inteligencia Automotriz A las ocho De la noche Y jueves Las locuras Se lo cuentas Con Sandy Muy bien Exactamente Por fin lo pude decir Recuerda Que mi uso El jueves Ya me voy Ya vámonos Pues ya Por hoy se acabó Muchas gracias Cuídense Chao Chao Bye 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 Crisis es seguramente Lo que pueden tener Es sus mentes ¿Qué hubieran hecho usted? Ya me voy En casa Quédate En casa Quédate En casa Quédate En casa Ya Tengo que ir No Dónde Chuyo Tengo 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 Tengo